Alhamdulillah Alhamdulillah elventee abran a fin delr y el siddete y la hana delrucimiento. Y adu'al hama al muslim al muslimi min aafil el wh concur. Y adu'al al jari hakkan al ajarin e'in kanan min ahli al kufri wa lfusor. Ahmad wa ta'ala aksalaka bin alwezadik alaqar. y el álido del 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 á Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.